Pues vean lo que preparé para ustedes, una opción que vale mucho la pena, van a ver que todos los que nos gusta estar en México y que nos gusta tener un color muy bonito, ya verán lo que tenemos. La belleza natural de Carelles fue el escenario perfecto para que se desarrollara la quinta edición de su festival que conjuga arte, cine y música. Fueron cinco días en los que GNP Arte Carelles Film and Arts reunió a personajes de diversos ámbitos para disfrutar de innovadoras propuestas artísticas. Entre los momentos más destacables de la jornada se encuentra la proyección y puesta en escena de El Automóvil Gris, cinta mexicana de 1919, que la compañía de teatro Ciertos Habitantes y el director Claudio Valdés Curi presentó bajo la técnica japonesa Benshi. La muestra Sur Baby Mañana, curada por Paulina Asensio, sirvió para la subasta con la que se recaudaron fondos para la Fundación Carelles. También se inauguró el Salón Emergente 1800, apuesta innovadora que busca abrir un espacio a jóvenes artistas. En los días que duró el festival hubo una serie de fiestas con diversas temáticas, pero sobre todo con la música perfecta, desde DJs y bandas de rock hasta grupos tropicales quienes pusieron el ambiente ideal. Sin duda, este fue el festejo perfecto para celebrar cinco años de una iniciativa que sigue creciendo. Con imágenes de Cecilia de la Rosa, informó Uriel Trejo. Por ahí me acaban de saber que estaba bailando, pero también estaba trabajando, la verdad. Yo estaba trabajando muy arduamente, porque algo muy interesante de este festival es que, bueno, además de ir a ver cine, que es cine muy bueno, obra también de arte contemporáneo, que son piezas muy específicas, en esta ocasión se realizó como la exposición a partir de una obra que realizó Eduardo Zara de un artista mexicano que radica en Los Ángeles. Y, bueno, la verdad es que ves cosas muy interesantes, convives con gente que es más interesante, porque hay actores, hay artistas contemporáneos, fotógrafos, y la verdad es que se genera como todo un ambiente muy divertido. Y, bueno, pues las fiestas en Carelles, en Sol, uno se puede divertir muchísimo. Pero sí, lo interesante también es que, bueno, además de ser como esta propuesta artística, también apoyan a la Fundación Carelles, que apoya a la comunidad, a la gente que vive en la comunidad, y realmente han hecho labores muy buenas. Tienen un hospital que han estado apoyando, una escuela. A los niños les inculcan mucho como este amor por el arte para descubrir como otras... El Xpander como es un mundo, ¿no? Realmente no nada más estar como preocupado de lo que pasa en día a día, sino que realmente como tener como esa otra perspectiva de lo que es la realidad. Y, bueno, pues la música también es algo muy importante. Los DJ que estuvieron, a mí me gustó mucho Salón Acapulco, que nos puso a bailar. Sí, ya te vimos, que sí puso un ambientazo. Oye, pero a mí me gustaría que nos platicaras dos cosas. Una, las fiestas temáticas que hubo este año, porque hubo varias fiestas temáticas que de pronto ponían en aprietos algunos invitados. Y otra, ¿quién puede ir a Carelles? ¿Cómo podemos hacer para visitarlo? Porque no es como ir a cualquier destino turístico, tiene ciertas restricciones. Así es. En cuanto, bueno, en cuanto para poder ir a visitarlo, la verdad es que la gente tiene que alquilar realmente como departamentos, porque no es que haya un hotel en sí. El hotel que existe ya no está como en funcionamiento, entonces la gente tiene que ir y alquilar como estos departamentos. Para ir a este festival es por invitación, la verdad es que no es como tan abierto. La gente que pueda ir y realmente acceder a, bueno, poder alquilar uno de estos departamentos puede ir como al festival, el festival está abierto, la gente puede ir. Sí, pero puedes visitarlo cualquier día del año, el destino está siempre, nada más que tienes que rentar un departamento o una casa. Así es. Si no, no es tan fácil, sí está como esta opción. Y la ventaja es que, bueno, tú alquilas como la casa y puedes llevar tu comida, porque también en esa parte no hay como tantos restaurantes. La verdad es que es como, le podríamos decir que es como un destino hippie chic, porque la gente de ahí es como en este rollo muy... Gipseter también, ¿no? Te vas a perder, sí, es mucho para ese tipo de gente, ¿no? Que le gusta irse a perder, pero sí llena de un ambiente de lujo, porque las casas y los departamentos que venden ahí son lujo extremo. Ahora, yo me acuerdo una vez que organizaron una boda, ¿no? No me acuerdo qué personalidad organizó una boda y seguramente debe haber sido muy, muy complejo, porque pues imagínate la boda, se hicieron 600 personas, ¿dónde alojas a esas personas? Porque no es de que vayas, porque a lo que tú fuiste Uriel, pues vas en la mañana, disfrutas todo el día y en la noche te puedes regresar, porque hay hoteles como a 30, 50 minutos, más o menos te vas moviendo, pero una boda que termina tarde, pues imagínate la logística que significó todo esto, ¿no? Sí, otra cuestión es que, por ejemplo, ahí no hay como que la gente pueda ir a alquilar cosas, realmente este festival se realiza como con una gran planeación y con mucho trabajo, porque no es que la gente pueda llevar como el sonido para que la gente esté ahí normal y que si se te descompuso puedas ir y traer otro, si se te descompone tienes que buscar como la solución y eso es que realmente es muy rico y bueno, lo que mencionabas de las fiestas, las fiestas son divertidísimas, porque no nada más es como que vas a la fiesta al coctelito, sino que tienes que ir vestido de cierta forma, en esta ocasión hubo una que era Happy Not Birthday, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y todos tenían que ir como divertidos, con algo, sí, todo el mundo estuvo así de, ¿y tú qué te pusiste Uri? Yo puse pues algo muy clásico, un moñito, una colisa, sí, la verdad es que era un moñito como divertido y ahí me regalaran una máscara, que eso fue algo que me dio un plus, pero la gente sí estaba así como de, ¿qué onda?, ¿cómo nos vestimos?, pero muy divertido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.